Voy a salir a caminar por la ciudad, yo voy a buscar un buen lugar, me voy a sentar, yo quiero un mundo lleno de felicidad, quiero un mundo lleno. Porque soy lo que soy, no hay más encuestas, solo versos de amor tal como ven es lo que soy. Y yo, que bonito peace, que bonito hey yo, y crazy, a mi me tiene usted mujer, a mi me gusta usted, me enloquece usted, su piel es su miel, yo quiero conocer a everybody, Ella es la reina, ella es la estrella en la que le escribo poema Quisiera, baby, su boquita tierna, bella, bella, brilla como una vela Te acompaña a tu casa, yo te espero en la plaza, si nos vemos me abraza Te acompaña a tu casa, yo te espero en la plaza, si nos vemos me abraza Dame tu número y el fake, dame tu Twitter y my face Dame tu número y el fake, dame tu Twitter y my face Espero que le haya gustado dos canciones a poquitas Gracias